Hola, ¿cómo están mis solar lunar ascendente? Aries. Este es el bono de hoy, del 13 al 30 de noviembre. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Recuerden que esto es una guía para ayudarlos en crecimiento personal. Yo sé que muchos quieren, pues, escuchar, ¿qué es lo que hizo mi ex? ¿Cuándo mi ex regresa? No, no, no. Es tiempo de preocuparse de uno, porque cuando las cosas empiezan a ir mejor para uno es cuando las otras personas le ponen atención a uno. Así que, por favor, atención. Vamos a ver, voy a sacar tres cartas para ustedes, mis Aries, a ver cómo las cosas funcionan. Para este mes, ¿cómo las cosas van a ir? Mis Aries, tenemos la... ¿cómo que se dice? La High Priestess, la Sacerdotisa, es que es, me olvido en español, ¿cómo se dice? El Cinco de Espadas y la Estrella. A mí me gusta, la combinación está un poco difícil, vamos a ver bien. Primeramente, este mes, como guía, cualquier situación por la que seas pasándose en el amor, en el trabajo, salud, lo que sea. Primeramente, yo sé que tienes que usar mucho tu intuición y tener paciencia. Tener paciencia, sobre todo, porque tienes que saber elegir bien con quién vas a discutir. O con quién estás teniendo una discusión ahora, porque es de ahora hasta el mes, hasta el último día del mes de noviembre. Entonces, el Cinco de Espadas habla mucho de tomar una decisión de discutir, porque quieres probar un punto, pero también tienes que tratar de descubrir cuál es esa motivación, que tienes para discutir sobre esto. Obviamente, de salud, pues, obviamente uno quiere identificar cuál es el problema. Tal vez necesitas también buscar otra persona que te dé otro diagnóstico, si es que estás pasando por un problema de salud. Siempre hay que tener una segunda opinión. Entonces, yo veo como que hay que tener una segunda opinión, obviamente con el Cinco de Espadas, cuando hablamos de ese sentido. Si estamos hablando del amor, lo que yo veo es que tienes que pensar muy bien que eso que está sucediendo, si es que esa persona está, obviamente, siendo de la manera que es contigo, porque puede haber ciertos resentimientos, sea de la parte de esa persona, o sea, que tú estés sintiéndote resentido o resentida al final del mes, llegando casi al final del mes. Y puede ser que al final pruebes tu punto, pero vas a sentir como un vacío, como que tal vez se te pasó la mano. Si no es a ti, es de la otra persona. Y por eso también veo la carta de la paciencia y también tener un poquito de intuición. A veces no es bueno, Aries, tomar esa energía de Marte y darle a la batalla y ser impulsivo y decir las cosas. Pero la carta de la estrella al final, obviamente me gusta que las cosas van a ir al camino donde tienen que ir. A pesar de la disputa, a pesar de que las cosas te hagan sentir un poquito culpable, si algo pasó, pero y si en algún momento es de la manera contraria y la otra persona es la que empieza... Tampoco digo que la persona vaya a pedirte disculpas, pero puedes notar que después de la disputa, si tienes algún tipo de discusión, si es que tienes alguna discusión sobre todo con una persona de signo de aire, puede ser una persona de signo de aire, sea acuario, géminis o libra, puede ser cualquier signo, porque recuerden que eso es solar, lunar ascendente. Entonces, si ustedes no saben si su pareja es solar, lunar ascendente, acuario, libra o géminis, en la descripción de este video y en todos los videos, dejo un enlace donde ustedes pueden sacar su carta natal gratis y no necesitan de mí. Pero si en algún momento se confunden y no saben cómo poner los datos, yo tengo dos videos ya hechos en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología y allí ustedes pueden ver esos dos videos donde les ayudo a analizar esa carta natal, cómo interpretarla, cómo ponen los datos y sacarla gratis. Entonces, es muy importante que haya paciencia de tu parte para que puedas utilizar tu intuición. Las cosas nos habla de 6 de bastos, nos habla mucho que lo que yo veo es que vas a tener o recibir la atención de las personas y yo creo que vas a tener el reconocimiento al final del mes. Ten paciencia, no discutas, no te enojes, di las cosas de una manera agradable. No es la primera, el primer signo que veo que está recibiendo el 5 de aire, yo creo que géminis también la recibió, por eso digo, puede ser que ustedes estén ideando con alguien géminis, pero eso se trata de ustedes, no se trata de su pareja, se trata de ustedes. Si estás buscando lo que es en la parte del trabajo, tal vez puede haber ciertos conflictos dentro del trabajo, pero las cosas van a ir de una manera optimista y bien positivo porque a causa de esta disputa vas a poder, o las personas van a poder entender tu punto de vista y eso te va a encaminar a tus objetivos en cuanto al trabajo, a lo que deseas para el futuro en ese trabajo y si no tienes trabajo, pues si estás tratando de aplicar a trabajos, pues al final del mes vas a tener reconocimiento si te pones y te dedicas a ver bien tu currículum y enviarlo para que las personas obviamente pues miren tu currículum vitae y tú puedas probar el punto de que tú eres una persona que sabe lo que hace, que eres una persona inteligente, un excelente comunicador y una persona que puede destacarse mucho en el trabajo en el que estés aplicando. Entonces, espero les haya ayudado de alguna manera a ver esto. Me encanta porque ahora sale la carta de la unidad y nos habla mucho de puntos de vista tradicionales. Usa puntos de vista tradicionales siempre cuando tienes que aclarar ciertas cosas. Por eso veo esta carta, que habla de tradiciones, habla de organizaciones espirituales. Tal vez algunos quieran aplicar también para trabajos en una iglesia o de alguna organización espiritual de voluntariado. También da la impresión que ustedes están queriendo aplicar o también pueden aplicar en eso. Pero también habla de buscar también mentores que les pueden ayudar a abrir más su mente en cuanto a ver su futuro y qué es lo que quieren y ayudarlos a entender mucho dónde pueden ustedes enfocarse para poder conseguir ese reconocimiento de las demás personas, inclusive de su pareja. Puede también, inclusive, que esto nos esté hablando de si estás teniendo problemas con tu pareja, de recibir alguna psicoterapia o terapia de pareja. También les ayude mucho a calmar el problema de la discusión por la que estén discutiendo. Entonces, lo que sí veo que al final del mes las cosas se enfocan o se dirigen mucho a lo positivo y, bueno, ¿qué más? Nada más. Les deseo lo mejor. Así que no se olviden de suscribirse, de darme un like, de compartir esta guía y esta guía de desarrollo personal y recuerden que, inclusive, si empiezan a aprender de su carta natal, aquí conmigo, que esto lo recomiendo. Si ustedes quieren observar más de sí, cómo poder lidiar con las energías de los planetas para poder mejorar en el ámbito del trabajo, del amor, de la familia, está en la carta natal. Eso simplemente es algo complementario para mirar las cosas, para mirar las cosas, pero ustedes realmente en la carta natal pueden realmente mirar cosas de los que ustedes pueden quedarse. ¡Wow! Ahora ya entiendo. Entonces, eso les ayuda a abrir las puertas a mejorarlas, las energías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío. Así que, por favor, dejen de pensar que lo que está aquí o lo que está allá o el más allá está destinado de por vida. No. Así esté destinado de alguna manera y sienten que, bueno, esto es para mí, pues tienen que hacer que eso que está destinado sea positivo. Y la única manera que uno puede hacer las cosas positivas es cuando uno toma las acciones necesarias. Y de eso se trata estas guías. Los dejo. Un beso. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!